Santa Bárbara Esta hecha con el puño y letra de tu cantor favorito Le puse arome más tranto de mangos y madiritos Para que todo el que lo oiga le sienta un sabor distinto También le puse perfume Pueblo querido de las flores del cachito Salsitas y languedora, bucares y platanicos Y un rebaño en el postrero de puro ganado blanquito Con canto de alcarabanes, con canto de alcarabanes Y si conoces a un celito Y como si fuera poco por allá en el infinito Remata el piteo del toro y del caballo el relicho Me guié por el panorama, me guié por el panorama De tus linderos jurídicos Porque yo de tu sabana conozco son pedacitos Pero basado en la historia y lo que muchos me han dicho Pude hacerte este recuerdo, pude hacerte este recuerdo Pa' que lo escuchen tus hijos Ojalá que cada uno guarde en su casa este disco Pa' que en todos los parrandos lo pongan de primerito Santa Bárbara y Varinas Mi pueblo te felicito Nunca vayas a cambiar, por favor te lo suplico Que la cultura de un pueblo es la que lo identifica No dejes de ser lo que eres Pueblo criollo que así es que te ves bonito Y en tu plaza principal que nunca parte un equipo Donde se escuche el morón por todo el tiempo y carratito Música Es que un pueblo parrandero Parrandero así no más es turístico Y todo el que lo visita llega con ese apetito De gozar y disfrutar ojalá en el mejor sitio Donde se escuche un joropo Donde se escuche un joropo De Reinaldo, de Francisco De José Romero Bello O el Carrao de Palmarito Y el resto de cantadores que somos los milipinos Las muchachas por tu calle Santa Bárbara se parecen tus busitos Y los muchachos también como Gavilán primito Andan pendientes allá atrás donde cae el pajarito Es que un hombre entusiasmado Y emparrandado es como gato chiquito Le andan echando garbañones No importa cualquier bichito Y lo que cae en su garra se llamaba parientito En tu entrada principal Santa Bárbara debe de haber un escrito En letras grandes y claras que lean hasta los viejitos Aquí se vive y se gozan momentos muy exquisitos Bienvenido a tú el que llega A tú el que llega Aquí somos igualitos Con tal que pueda ubicarse por ahí en un rinconcito Y hay parlantes de largo hasta donde sea preciso No te dejes contagiar Del fulano modernismo Que para un pueblo llanero lo que nos trae es perjuicio Los muchachos se dedican a la vagancia y al vicio Para ser un pueblo grande Un pueblo grande Creo que esto no sea preciso Teniendo buenos modales y trabajando con juicio Lo demás que vaya y venga que no hay ningún compromiso No te dejes 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 que no hay ningún compromiso Gracias.